Muy bien, y seguimos apoyando la compra local y por eso tenemos un hombre apasionado. Precisamente teníamos la nutricionista que nos hablaba de alimentos saludables. ¿Y qué tal si hablamos de un emprendimiento que tiene alimentos saludables? Y si les digo yo a ustedes, diciembre, navidad, la chicharronada, la picada de sembrina. Pues bien, hoy vamos a preparar una picada de sembrina saludable en mi parque tu casa. De cuenta de este emprendedor Germán, bienvenido a mi parque tu casa. ¿Cómo estás? Manu, muy bien, feliz de estar acá en mi casa porque realmente esta ha sido mi casa durante varios tiempos que he venido. La invitación, muchísimas gracias y para compartir con todos ustedes. Muy bien, primero, ¿por qué emprender con alimentos saludables? ¿De dónde sale esto? Bueno, hay que decirlo rápidamente, yo los enmarco pues como en la historia. Hace algunos años yo conviví con una obesidad bastante fuerte y también pues mi mamá convivió con la enfermedad. Y resulta, Manu, que entonces un día me llaman a decirme que mi mamá tenía cáncer y fue en ese momento cuando yo hice como un llamado de alerta y dije, bueno, algo tiene que cambiar en mi vida y lo que tenía que cambiar ahorita, como lo decía Vivi, como lo estaba diciendo también la nutricionista Tere, es que uno tiene que empezar a hacer esos cambios en la alimentación porque gran parte de esos resultados en nuestro cuerpo, yo siempre he dicho que uno es lo que come, piensa y hace. Entonces empecé a buscar ayuda y en ese momento fue cuando entonces me di a la tarea de buscar mejores opciones para mi mamá y para mí y emprender un camino maravilloso y absolutamente apasionante sobre la vida saludable. Y bueno, en eso ya llevamos cuatro años, entonces empecé a desmontar un montón de cosas, aprender, hacer todo con amor como siempre me ha gustado hacerlo. Muy bien, primero, ¿cómo se llama tu emprendimiento? Segundo, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, nosotros hoy estamos de renacer. Yo hoy quiero decirles a todos que hace algún tiempo tenía mi marca, ha sido la misma durante todo este tiempo, pero debido a un proceso legal, nosotros decidimos cambiar nuestro nombre y hoy somos Aiyaná Sabor y Nutrición, una empresa absolutamente maravillosa que quiere llevar nutrición y conciencia a todos los hogares. ¿Y qué vamos a preparar? Pues hoy no solamente le estoy dando la bienvenida a Aiyaná, que es un nuevo renacer, sino que también le tenemos que dar la bienvenida a diciembre. Me encanta, adelante y entonces. Entonces hoy, bueno, manos a la obra y allá en casa, muchachos, ustedes también tienen que ponerse las pilas para que se emocionen y se preparen para diciembre. Hoy vamos a asar con nuestras delicias, vamos a asar algunos de los productos y les voy a mostrar, vamos a hacer una típica picada antioqueña, porque Manu y televidentes, lo quiero decir, nosotros lo que hacemos fue rescatar todas esas tradiciones gastronómicas colombianas y específicamente antioqueñas, y lo que hicimos fue volverlas de una manera más saludable, sin tantos procesos, sin modificaciones, sin ingredientes artificiales, como lo decía ahorita la doctora. Perfecto. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Bueno, yo por acá, entonces les voy a mostrar, acá tengo un poquito de aceite de oliva y vamos a empezar entonces diciéndole a todas las personas recomendaciones. Nosotros en casa nunca utilizamos aceites vegetales, porque son inflamatorios, entonces recomiendo un aceite de oliva, aceite de coco o mantequilla clarificada guí. Estas son grasas permitidas para el proceso. Entonces, vamos a utilizar, ¿a quién no le gusta un chicharroncito? Entonces, el nuestro es un chicharrón que acá lo podemos observar, este es un chicharrón 100% natural. Me voy a pasar por el ladito, no, tú te vas a ir para yo estar acá. Perfecto, Manu. Entonces, acá les voy contando, este es un chicharrón que es a un mago en leña, como tanto nos gusta. Pero, ¿por qué es saludable? Se preguntarán. Primero, porque nuestros cerdos son alimentados con comida real, lo que nosotros en Antioquia llamamos aguamasa, entonces no tienen cuidos. Listo, entonces vamos a agregar un poquito de nuestro chicharroncito, los voy a poner acá a sofreír. También tengo nuestros chorizos de pollo, que hay que decirlo, Manu, yo sé que ya tú lo conoces, ahí me ayudas. Sí. Esos chorizitos de pollo son maravillosos, porque recuperamos esos sabores del campo y los llevamos a los paladares de cada uno de ustedes con amor. Son solo pechuguitas orgánicas de pollo. Esto no tiene nitrito ni inyecciones. Y lo bueno es que tenemos una premisa inquebrantable. Lo hacemos con amor y que sea fácil, no nos vamos a enredar la vida. Por acá tenemos chorizos de cerdo, que son rellenos de tocineta natural. Ahora, Manu, la pregunta, ¿qué por qué saludables? Primero, son hechos en la tripa natural del cerdo. Primero, nuestra tocineta no tiene azúcar añadida, porque me dicen, ¿y azúcar en la tocineta? Sí, señores, tiene azúcar, otros acentuadores de sabor y los convierten en una muy mala alternativa. Los nuestros no, nosotros lo hacemos de manera artesanal y 100% saludable. Lo único que vamos a hacer entonces acá es poner a saltearlos un poco y vamos a ir mostrando cada una de las alternativas. Y mientras voy hablando contigo, Manu, y con ustedes, les voy mostrando también un poquito de los acompañantes que vamos a utilizar. Por favor, en casas, no salsas de paquetes, no procesados, no un montón de cosas llenas de azúcar y especialmente para nuestros niños. ¿Qué mejor que rescatar entonces? Hoy voy a preparar un guacamole absolutamente natural, Manu. ¿Qué necesito? El aguacate, que ya lo tengo aquí listo, y vamos a agregar un poquito de limón, nada de saborizantes artificiales, porque es muy triste ver que ya venden esto modificado. Entonces vamos a utilizar un poquito de limón, acá le podemos quitar las pepitas. Yo prefiero el mandarino. ¿Por qué? Porque le da mayor sabor, más natural. Más juguito. Y porque uno a veces va a centros de cadena comercial y uno encuentra un montón de limones que ya ni pepas traen, sabiendo que el limón trae pepas y ya no vienen con pepas. Entonces, ¿por qué? Porque también han sufrido un montón de procesos. Le he hecho el limoncito, la magia, el cilantro. ¡Uy, delicioso! Que me encanta, Manu, todo le he hecho cilantro. A mí también, me mata. Acá vamos a agregar un poquito de sal para acompañar. Esto va a ser típico en cada una de las picadas antioqueñas. Vamos a ir revolviendo un poco. Y mientras cuanto, Manu, yo quiero que me cuentes cuál es el producto de todo esto que más te gusta a ti en una picada. La verdad, me gusta la morcilla y me gusta el choricito de pollo. Maravilloso, Manu. Entonces, y hoy también vamos a tener morcilla, porque una picada antioqueña sin morcilla, pues no es picada. Muy bien. Entonces, nosotros en Ayaná tenemos dos opciones maravillosas. Y de esto sí quiero decir que mi equipo de trabajo y yo nos sentimos absolutamente orgullosos por crear la primera y única morcilla del país que es 100% rellena de coliflor sin arroz y viene rellena de trocitos de chicharrón como el nuestro para alimentaciones cetogénicas. Es decir, Manu, para alimentaciones donde la base primordial del alimento es proteína y grasas saludables con una carga de carbohidratos muy mínima. Entonces, no tiene el típico arroz de la morcilla, pero ahorita la doc hablaba de la bioindividualidad. Hay que decir que hay personas a las que no le sienta muy bien un producto. Por eso en Ayaná ampliamos nuestra gama de posibilidades y también vamos a encontrar entonces una morcilla que es 100% de arroz integral natural sin ningún tipo de procesos ni de químicos. Muy bien. Entonces, mientras que allí se va cocinando parte de la picada que tenemos, yo sé que ya tenemos unas adelantadas para que podamos ir emplatando, ir montando todo para que mostremos cómo se vería la picada antioqueña, pero sí estamos hablando de saludable. Además, porque hay otros acompañantes que estoy viendo, aquí hay una empanada que me está diciendo, hola Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esas empanadas, ¿de qué son? Y también las arepitas, mientras que vas emplatando, nos vas contando. Claro que sí. Bueno, uno para emplatar una verdadera picada antioqueña, no puede faltar ni arepa ni nada. Entonces, acá yo ya tengo todo listo. Estas empanaditas, lo quiero decir, son absolutamente deliciosas. Y como ahorita les contaba, mi mamá tenía un cáncer de seno y además de ello, pues se tomaba un montón de pastillas debido a su mala alimentación y sus hábitos. Entonces, decidimos crear productos conscientes. Y tengo que decir lo que me llena de orgullo, porque estas empanaditas las hace mi mamá cada crespito con amor. Son 100% quinoa, no tienen ningún tipo de aditivo, ni de mezcla, ni de maíz, ni transgénicos, no tienen gluten. Y son rellenitas de solo pollo orgánico. ¿Qué significa pollo orgánico? Significa que nuestros pollos no son alimentados con cuidos, los nuestros en particular tampoco tienen maíz, sino que los alimentamos con vegetales y con quinoa, lo que le da un súper alimento. Entonces, te propongo, Manu, que vamos a ayudar acá a emplatar. Vamos entonces acá, aquí está, vamos a emplatar un poquito de chorizos de pollo, chorizos de cerdo y la morcilla. Me gustaría acá encuadrar un poco, mostrarles nuestra morcilla. Como les decía, es una morcilla igual a la tradicional, solo que esta viene rellenita de coliflor y trocitos de chicharrón. Perfecto, qué delicia. Entonces, vamos a ir poniendo acá. Voy a quitar esto de acá. Me parece perfecto. A ver, ahí, ¿para qué? Vamos a colocar. Y dígame, ¿qué encontramos en esta picada de raro? Absolutamente nada, pero vamos a tener un gran súper alimento como aliado, aparte porque si nos damos cuenta, nuestros acompañantes son 100% naturales. Entonces, en este plato vamos a encontrar grasas buenas que provienen, todos los macronutrientes, que provienen del aguacate, que es el mejor de todas las grasas. Vamos a encontrar un poquito de lo que yo le llamo el hogadito, un pico de loro, un cacerito. Solamente utilizamos tomate, cilantro, cebollita, y este en particular lo hice con cúrcuma, le he hecho un poquitico de especias, y lo hice sobre una base de aceite de coco. Ahí ya tenemos las empanadas, ahí la morcilla, nos vamos con el chicharrón, este es de cerdo, ¿cierto? Estos son chorizos de cerdo. Ah, chorizos de cerdo. Chorizos de cerdo, que recuerden que son rellenitos de tocineta, también son ahumados en leña, Manu. Yo te invito, acá tenía reservado también las empanaditas, y esta belleza, para darle un poco de color. Yo, personalmente, no consumo demasiados carbohidratos, pero no los excluyo de mi alimentación. Me gusta. Entonces, yo generalmente lo que hago es que acompaño con papitas. Acá vamos a acompañar con un poquito de papita criolla, que sea el macronutriente de carbohidratos. Sí. Los vamos a chorrear con nuestro maravilloso hogadito. Por acá vamos a acompañar también con los chorizos de pollo, que acá los tenemos. Aquí. Y los chicharrones también, porque obviamente el chicharrón, pues... Ah, sí, picadas y chicharrón, como que, ah, ah, eso no. Miren esta delicia. Lo bueno es que estos chicharroncitos quedan tostaditos, no necesitan aceite. Ustedes acá me vieron con un poco de aceite de oliva, pero también todos estos productos cárnicos los pueden hacer en zumo de limón, en agüita, o nuestro recomendado en zumo de mandarina, y queda literalmente extraordinario. Por acá entonces tenemos empanadas, chorizo de cerdo, chicharrón, papitas, y acá tenemos los de pollo. Ay, y podemos ir chorreando también las papas, por favor. Por favor, claro que sí. De hecho, te invito, Manu, a que aquí le vayas echando, para que te involucres. Y mientras tanto, yo les voy contando en casa que Ayana es una empresa llena de sabor, nutrición. Lo hacemos todo con infinito amor. Eso es una premisa inquebrantable. Entonces, desde hace mucho tiempo venimos trabajando, ahora seguimos siendo los mismos, pero con un nuevo nombre, Manu. Eso se ve muy rico, ¿o no? Se ve delicioso. Y yo por acá, a ver, entonces vamos a poner para que la cámara... Yo te ayudo, exacto, para que vayamos retirando. ¿Nos falta algún ingrediente? Sí, voy a dar un poco de color, y por supuesto que nos faltan una picada saludable. Pues por supuesto, la arepita, que como tú ahorita lo decías, acá tenemos dos. Les quiero mostrar, Manu, son dos arepas distintas, son 100% quínoa. En el mercado existen un montón de arepas, pero las nuestras son las únicas del mercado que son 100% quínoa, y estas solamente tienen sal marina, y estas son con queso madurado de cabra, porque nosotros no incluimos lácteos habitualmente en nuestra alimentación, y cuando lo hacemos, consumimos solamente lácteos de cabra, que tienen mayor valor biológico. ¡Uy, qué delicia! Entonces, obviamente, acá vamos a utilizar arepitas, que bueno poderlas partir acá en trocitos, esto nos sirve de snack, y también para los niños en casa, empezar a hacer transiciones saludables, que les va a permitir a ellos tener una vida mucho más consciente en el arte de alimentarse. Además, que usted mete esas arepitas en las ollas freidoras de aire, con un poquito de aceite de coco, y quedan como si estuvieran friticas, ah, tostaditas. Lo máximo. No, 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 es una delicia. Y bueno, Manu, aquí falta, si no, dale color, y también sabor, porque con estos bastones de guacamole, realmente todo queda absolutamente delicioso. Muy bien. Entonces, nos vamos a poner acá. Germán, finalmente, redes sociales, número de contacto, por favor, ese mensaje para que los apoyen a ustedes, y nos vamos a ese corte. Listo. Ya saben, ustedes nos pueden apoyar, seguir y compartir nuestro contenido. Van a encontrar recetas saludables en arroba, hay ya nada sabor y nutrición, nos encuentran en Instagram y también en Facebook, próximamente también un canal en YouTube, para compartir recetas saludables, para que se enamoren de lo que hacemos. Y recuerdo, somos los mismos, esta vez con una responsabilidad mayor, llevar amor en cada bocado, nutrición y responsabilidad en la alimentación a cada día, y obviamente pasión como motor de vida. ¿Cómo te parece esa empanadita que hace mi mamá? Mucho, mucho amor aquí. No, delicioso. Bueno. Delicioso. Gracias a Germán, gracias a tu mamá, gracias a todo el equipo que ustedes tienen para seguir adelante. Vamos con toda, porque emprender, de eso se trata, de aprender de esos altos y bajos, y precisamente de eso se trata Mi Parque Tu Casa, de abrir esos espacios. Si usted nos quiere escribir, lo puede hacer, mi parquetucasa, arroba telemedellin.tv.